Con tu jugador De negro, si Buena Guillermo, estuve Cada uno Le metió la mano a los machos Vámonos a ver que ya No tiene lo que era mi mamá Un job Un job Ah, póntalo. ¿Qué hablo de hecho? Eh, 54. Ellos no lutearon muy mal. Ellos estaban luteando todavía. Porque desde que yo... Ellos estaban en McDonald's. Desde que yo abrí el... Desde que yo comencé a darle encima de... Del almacén. Ellos me cayeron. Pero yo cerré. Cerré, puse una trampa. Sí, es lo que está disparado antes. ¿Dónde rompe yo? Ahí puede romperse. Guillermo, tengo un... Eh... ¿Cómo se llama? Un launchpad. Vamos a buscar gente que tú quieras. ¿Dónde quieres quedar aquí? Muy bien. Vamos. Pero no sé launchpad ahora, ¿eh, marido? Nope. Ahora no. Aquí me colobrando, loco. ¿Lo pongo yo? Bueno. No lo puedo llevar, yo tenía uno de chiquito. ¿Qué tú te vas llevando? Vamos a ver. Vamos a acá. Aquí hay... Yo lo tesoro, aquí arriba, donde estábamos. Bueno, cañita. ¿Tú estás sentada de materiales? 700. Yo tengo 500 también. Ah, yo tengo 500 y... Sí. Mira, me colobito, eh. Nice. Eh, ¿tú sabes si te pones esta vaina? Lo denifando y salen la vaina esa. Tú prácticamente vuelas. Ya la... Sí, yo sé. Porque quieres coger y... Y saltar, ¿eh? Bien. Vamos allá. Eh, pero se dieron ahí, ¿tú? ¿Dónde? Ven, coge... Salta con este que está aquí. Vale. Parece que... Parece que en Saltino lootearon, ¿no? Pero... No importa, vámonos allá. Tienes un pimiento de balado de... Dos alfos. 25. Ya tengo 24. Y... ¿Qué sube? Eh... Los dos tenemos el sniper. Lo daríamos, sí. O, ven. Está gacho. ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Suscríbete! 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 105, voy para allá Guillermo, toma, 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 toma el cubito, toma el cubito eh, coño loco, vámonos vamos a dejar que se cubren también, verdad, para que te cubres, para que te cubres, cuidado sin poner una trampa, no entres ahí, no entres ahí, no caigáis Baje a uno, sí, al que yo le hice, al negro, que yo le hice de pila de daño 79 18 de vuelta arriba oh shit 33 mierda diablo se tiró maldita tiene un poco de vida tírate, tírate, tú puedes tírate si, si estoy ahí contigo, porque se renovó ok, es que entres ahí, entres ahí ok, quedan siete nada más Guillermo tú dime que tú tienes banda o algo, o tienes un mequillo, ¿verdad? que tengo dos mequillos nice bye 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 bye